hola amigos bueno yo creo que casi sobran las presentaciones como veis estamos en el interior de un amg lo sabemos por estos cinturones en rojo que veis aquí por estos detalles de acabados que veis también por aquí abajo por estos remates con una calidad pues distinta un acabado mucho más deportivo además estamos en el interior de un vehículo que hace poco os preguntábamos si sabíais qué potencia tenía no bueno pues ya os lo confirmo es un coche que tiene 476 caballos de potencia es el eq 43 amg podríamos decir que es el hermano pequeño del eq 53 la versión más potente que ya pasó por el canal hace algunos meses y por supuesto toca ponerla a prueba es un vehículo como no totalmente eléctrico vamos a saber cuáles son sus prestaciones es decir aceleración y adelantamiento y también sabremos pues cuál es su consumo a diferentes velocidades acompañándonos ahora que ya hemos visto sus prestaciones por supuesto hablaremos de ellas en el resumen final creo que lo mejor es que vayamos directamente a ver su eficiencia sabremos cuánto consume por un lado circulando por vía interurbana y por otro circulando a 120 kilómetros por hora ya sabéis nuestra prueba compacta de consumo a diferentes velocidades continuamos comenzamos este trayecto de vía interurbana poniendo parcial a cero ya sabéis queremos saber esa cifra cuánto consume este coche en este tipo de trayectos como os decía son trayectos de doble sentido de circulación en la mayoría de las ocasiones de no más de 90 kilómetros por hora bueno en las carreteras que nos podemos encontrar al circular pues en nuestro día a día entre dos pueblos entre dos ciudades no hay rotondas como veis ahí hay subidas hay bajadas hay un poco de todo al final lo que queremos es poner a prueba la retención regenerativa en este tipo de entornos cada vehículo hemos dicho que tiene unas peculiaridades de hecho os recomiendo que le echéis un ojo al último vídeo que publicamos al respecto donde hablábamos de la frenada regenerativa de cómo frenaban los vehículos eléctricos de las características diferenciales que tenían con respecto a un térmico por ejemplo y creo que bueno este tipo de trayecto es perfecto para poder entender cómo se desplaza un vehículo eléctrico en una bajada o cómo hay que aprovechar la subida para poder obtener el mejor resultado como siempre os decimos hay que fijarse en todos y cada uno de los detalles nosotros nos esforzamos muchísimo por mantener una velocidad media constante pero siempre hay momentos en los que nos encontramos con situaciones indeseables y lo importante sobre todo es quedarse con esos detalles que veis de cómo regenera energía con un eje con el otro cómo impulsa el vehículo con un eje con el otro hemos podido ver como ahora que estamos tirando con el eje delantero que vamos únicamente utilizando el motor delantero recordemos que tenemos doble motor y esto pues nos ayuda a comprender el comportamiento del vehículo desde el punto de vista dinámico vamos ya con el resumen bueno amigos pues ya hemos terminado el primer recorrido vía entera urbana ya tenemos el primer consumo 16 kilovatios hora los 100 es un consumo que está bien pero hablaremos de ello al final hablaremos de al final porque habrá que compararlo con algún elemento que ha pasado por el canal ya yo creo que es interesante pero bueno de momento simplemente nos quedamos con esta cifra hemos podido ver que es un vehículo fácil de poder maniobrar en este tipo de entornos en vía interurbana que se conduce muy bien que nos permite a través de las levas pues poder ir seleccionando los diferentes niveles de recuperación de energía en esa frenada regenerativa y bueno como os digo primer trayecto completado recordemos que es la prueba compacta a continuación vamos ya directamente a la prueba más preocupante para todos que es la de 120 kilómetros por hora 120 vamos a saber en este caso ya con el control de velocidad activado cuánto consume este eqe 43 amg continuamos segundo trayecto ponemos parcial a 0 120 kilómetros por hora ahora y así haciendo uso del control de velocidad de crucero que es por supuesto adaptativo como como se ve esa hyper screen ahí tenemos un montón de información podemos tener diferentes datos en cada una de las pantallas esto la verdad es que me encanta habrá quien piense que a lo mejor pues es demasiada información no sé qué pensaréis vosotros no lo podéis dejar en los comentarios pero ya os digo que a nosotros nos encanta porque podemos estar viendo una información en la parte izquierda otra diferente en la parte central y en la derecha a pesar de que no es tanto para nosotros para el conductor sí que podemos echarle un ojo así de vez en cuando para poder tener otro tipo de información distinta pero está pensada sobre todo para que pueda ser utilizada por la persona que vaya en la posición del acompañante y bueno es un vehículo que a 120 kilómetros por hora pero es una delicia como va que va súper suave es muy silencioso a pesar de que como veis en algunos momentos nos encontramos incluso lluvia todo esto siempre va a ser en alguna manera un factor que va a influir en el consumo hay que tener en cuenta todos estos detalles luego analizaremos los pormenores y por supuesto lo compararemos porque es inevitable compararlo con el 53 amg que ya pasó por el canal hace algún tiempo amigos vamos directamente ya casi al resumen porque estamos llegando al final del recorrido un momento un momento antes de que sigamos con el vídeo te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal motorca.com donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta continuamos con el vídeo hemos llegado al final de este segundo trayecto ya a 120 kilómetros por hora recordemos control de velocidad de crucero activado y el consumo medio que hemos obtenido durante este durante estos kilómetros ha sido de 22,2 kilovatios hora a los 100 yo sé que muchos de vosotros podéis llegar a pensar que es un consumo elevado no a ver tengo la ficha aquí justo delante y esta unidad en particular tiene 2632 kilos de peso 2632 kilos de peso es un peso muy alto es un peso considerable cuando no nos va a servir para nada esto que decimos siempre que los vehículos eléctricos funcionan bien aunque pesen cuando los conducimos si lo hacemos de forma eficiente pues por ejemplo cuando hacemos uso del control de velocidad de crucero porque en muchas ocasiones el control de velocidad de crucero no va a estimar si lo que viene delante es una cuesta abajo o es una cuesta arriba entonces él no se va a ir preparando para poder afrontar esa cuesta arriba o esa cuesta abajo y esto va a hacer que de alguna manera el resultado pues pueda ser peor como es lógico pero bueno estas pruebas sabéis que son iguales para todos los vehículos que pasan por el canal es el mismo recorrido mismas condiciones para que podamos compararlo porque lo que queremos es también compararlo si lo comparamos con su hermano mayor el ecoe 53 hay que decir que ha tenido un consumo bastante mejor tanto a 120 como por viento urbana simplemente esto lo podéis ver también en motorkad.com en el ranking comparativo vais a poder filtrarlo y vas a poder compararlo también tenemos un comparador donde podéis ver un poco las diferencias de ambos modelos no de ambas versiones mejor dicho perdón bueno pues en esta ocasión simplemente para que sirva de referencia lógicamente también hay que salvar las distancias porque ahora hemos tenido una temperatura bastante más agradable en torno a los 25 27 grados mientras que en la prueba del 53 estábamos en los 8 10 grados aproximadamente bueno hay que decir que en el caso de la vía interurbana había una diferencia de más de 3 kilovatios hora a los 100 esta diferencia es bastante considerable es una diferencia sustancial que como os digo no obedece únicamente a que haya una diferencia en cuanto al en cuanto a lo que sería el vehículo en sí y las prestaciones que pueda llegar a tener uno u otro sino que también lógicamente el frío va a hacer de las suyas y sabéis además que el frío afecta muchísimo más que lo puede hacer el calor a la hora de afectar negativamente en el consumo en un vehículo eléctrico lo importante del vídeo de hoy más allá de que podamos ver el resultado de este coche que ha cumplido con creces esa aceleración y ese adelantamiento es decir esas prestaciones que son directamente las que homologa el fabricante que muchas veces parece que bueno nos mienten y que y que nos engañan y que no nos dicen la verdad y exageran no bueno pues hay muchas cosas que efectivamente pues cumplen lo que dicen y una de ellas serían las prestaciones estamos hablando de un 4 con 20 y pico que ha hecho de 0 a 100 y un adelantamiento también increíble esto también os recomiendo que lo veáis de forma comparativa en el ranking en el ranking vais a poder compararlo también con otros modelos que ya han pasado por el canal insistimos hay ranking de eficiencia donde vais a poder ver el consumo a diferentes velocidades y también hay ranking de prestaciones donde vais a poder ver pues la aceleración y el adelantamiento de cada uno de los coches que pasan por el canal visto estos detalles estos datos que hemos podido comprobar hoy en este vídeo de hoy bueno pues hay que decir que nos quedaría pendiente por supuesto la prueba de fuego la prueba de autonomía donde haya no solamente entra en juego pues cómo funciona el control de velocidad de crucero porque como sabéis en nuestra super prueba de autonomía de eléctricos no utilizamos control de velocidad de crucero y esto es un dato importante relevante porque dice todo el potencial que tiene un vehículo siempre y cuando lo vamos a conducir de una manera eficiente así es que preparados porque muy pronto podéis ver por supuesto la prueba de autonomía donde podremos saber cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este mercedes benz eq amg 43 un vehículo interesante además una opción diferente quizá a lo mejor no se puede garantizar eso esa diferencia que puede haber de en torno a los 6.000 euros entre esta versión 43 y la 53 pero con eso al final lo tenéis que decidir vosotros sabéis las prestaciones las hemos visto vimos las del 53 hemos visto la de éste y como os digo también hemos visto ya el consumo falta solamente la autonomía y podréis tener todos los datos para poder pues de alguna manera saber si es mejor opción esta o la otra nuevo el 53 amigos no me entretengo más espero que os haya gustado el vídeo y dad like si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal muy importante que busquéis por aquí abajo un botón que dice suscribirme es un botón que nos ayuda muchísimo que es totalmente gratis para vosotros que no os cuesta nada y que así podéis ser los primeros en recibir pues las notificaciones de los próximos vídeos que vayamos publicando en el canal seré los primeros en estar al día en todo lo que se mueve en este mundo de la electromovilidad y por supuesto amigos nos veremos en futuros vídeos ah 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 ah